Hola amigos, mi nombre es Mar desde la bella ciudad de Shenzhen, China. Y el día de hoy les quiero hacer un video que se titula Las 5 razones por las cuales me gusta, me gusta mucho vivir aquí en Shenzhen. Ok, vamos a empezar así. Aproximadamente casi vivo en Shenzhen, van a ser 5 años. Como muchos ya saben, me gradué de la Universidad de Shenzhen y después ya me quedé aquí pues a trabajar. Ok, la razón número 1 por qué me gusta Shenzhen es porque es la cuna de la tecnología a nivel mundial, según yo. Igual muchas personas ya saben, quizás otras no tanto, pero aquí en Shenzhen se ensamblan muchos de los componentes que ustedes están utilizando. teléfonos famosos como iPhone y igual hay muchas empresas chinas que están naciendo y trayendo al mundo muchos productos muy a la vanguardia, como son Huawei, como ya varios también igual han utilizado sus teléfonos celulares. Súper buena empresa, muy... es inmensa. La verdad es que antes de graduarme me ofrecieron un trabajo en Huawei. Ah, nunca se me va a olvidar esa vez. Fui allá a los headquarters, que se llama, bueno, al campus de Huawei. Y todo súper bonito, tenía un alberque increíble, parecía como un campus de universidad. Pero la persona que me quería reclutar demasiado, lo conocí en un bar, demasiado prepotente y me hizo sentir mal. Y claro, no quiero decir que todo sea así, pero su cultura de ellos es de trabajo así, demasiado trabajo. Entonces ser así como demasiado estricto, como uno debe de dar más de lo que puede dar, ¿saben? Entonces, mi experiencia con Huawei, pues no, no acepto el trabajo. Y listo, hice mi negocio, ¿no? Ay, no, entre paréntesis, me acuerdo que al chino yo lo tenía en una de las aplicaciones chinas y posteaba yo mis cosas y él una vez me dijo algo que me hizo enojar tanto. Me dijo, ni una china es tan tonta como tú, eres la mujer más tonta que conozco. Y me hizo enojar tanto porque entonces, en ese entonces yo me iba a graduar y apenas iba a buscar trabajo, iba a ver qué hacer. Pero sentí muy feo y dije, ¡ah! Necesito, lo bloqueé, ya nunca supe de él. Y lo único que quería era, pues, demostrar que no, que no, que no era así. Y que la entrevista que fui y todo, no, no acepté el trabajo más por orgullo, porque era una buena posición. Iba a estar viajando y todo, pero, ¡ah! Fue muy difícil, en fin. Regresando al tema. Ok. Entonces, hay muchas empresas de tecnología. Uno está yendo hacia afuera y está viendo la tecnología en sus narices. Entonces, también como hay mucha oportunidad para mí de probar los nuevos productos. Por ejemplo, hace dos años, cuando fue el boom del patín electrónico, como ya varios habrán visto en mis videos, que yo lo probé y me caí y todo. Pero es una gran oportunidad para mí, para estarles haciendo igual videos o para estar promocionando los productos de la vanguardia, al momento. Recién casi, casi, salidos del horno. Entonces, me gusta mucho eso. Me gusta mucho que es una ciudad muy moderna, por lo mismo de que la tecnología está a la última. Toda la gente aquí se la pasa en celulares. Y hay mucha... Está muy desarrollado las telecomunicaciones aquí. Básicamente, las industrias de aquí son... Pues, este es como el campus de tecnología electrónico. Y hay muchos apoyos de China para que aquí se esté desarrollando más y más esta industria. Esa es la número uno de razón. Ahora, la razón número dos es que Shenzhen es una ciudad joven. O sea, de gente joven. Y me encanta eso. La verdad es que Shenzhen tiene tan solo 32 años de edificación. Yo tengo 28, entonces, digamos que casi, casi tiene mi edad. Esto es algo súper interesante porque Shenzhen es la ciudad más moderna de toda China. Y es la ciudad que tiene menos edad de toda China. Entonces, es algo muy, muy padre. Shenzhen antes de esto era una villa de pescadores. Se ve así, nada, nada. Voy a tratar de buscar una foto y si puedo, la puedo poner al final del video para que vean cómo era Shenzhen antes. Entonces, es impresionante lo que ha crecido Shenzhen. Y bueno, todo esto tiene que ver con lo que digo que es la fuerza de trabajo. Son jóvenes. Miren, por ejemplo, estos chavitos se ven de saco, vean. O sea, todos están súper jóvenes. Así, sí están las gentes. Estoy aquí en un parque de... Están súper jóvenes. Así uno va a los malls y ve gente joven. Va a los gimnasios y ve gente joven. Va a los negocios, vas a las empresas, vas a las fábricas. Y no es gente que es un dueño de 60 años. O sea, el dueño puede hasta tener 22 a veces. Y hay gente de... He ido a fábricas de LED, así, empresas inmensas. Cosas que no me imaginaba en mi vida. Y la chava tiene 29. O sea, es como yo. Entonces, sí es algo demasiado... Para mí es impactante, la verdad. Y también es muy inspirador. Entonces, uno ve que los demás están haciendo cosas tan grandes. Y uno también, pues, le da muchos motivos también para echarle ganas. Esto también puede traer algunas contra... Contras. Que son... La presión es demasiado grande. Como todos están jóvenes, todos tienen un buen sueño.